Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a Subnáutica. Estamos en este séptimo episodio de la serie, si no recuerdo mal. Hemos venido, vinimos a esta isla, os dije fuera de cámara, sencillamente a coger algunas semillas, como veis llamamos semilla de patata china, patata, además fruta linterna, que es de este arbolito, el cual no ha repuesto los frutos, lo cual me llama mucho la atención, esperaba que fuesen naciendo tranquilamente, pero resulta que no, no hay más frutos ahí, con lo cual, la verdad que ni idea. Así que bueno, hemos venido a esta isla, tenemos todo lo que requeríamos para marcharnos, tenemos la nave ahí a un kilómetro apenas, está muy cerquita, desde luego en el mar las distancias se acrecentan, pero no costaría tanto llegar. Tenemos eso sí, el Seamuth allí a tomar por saco, vamos a ir bajando, aprovechando que este tipo, pues en fin, es que se agarra como si fuese ahí, como si llevase ganchos en los pies, trepa por donde haga falta, apagamos ya la linterna, eso es, se nos hizo de noche, la verdad ha costado un pelín llegar hasta aquí arriba, alumbrándonos con el deslizador, pero finalmente llegamos, que es lo que importa, así que vamos volviendo para el Seamuth poquito a poco. De hecho, hacia aquí abajo no teníamos, ¿qué teníamos? Entiendo que era esta entrada de agua, no era interesante por ahí, no. Bueno, pues vamos al Seamuth, vamos a base, cultivamos eso ahí, en ese macetero grande que pusimos, espero que haya sitio para todo, no sé cómo se hacen y si se pueden mezclar o no, cuidado aquí hay una pendiente bastante alta, eso es, bueno, pues aún nos hemos hecho un pelín de daño, se ha hecho un esguince el tipo. Bueno, para nadar tampoco hay mucho problema, sencillamente se tira el Seamuth, le damos ahí a la palanquita y a volar. Damos al Seamuth con la luz encendida siempre, maldita sea, venga, que hay que apagarla, vamos volviendo para base, vamos a bajar, en principio eso sí, toda la profundidad que podamos, los 200 metros, o casi casi vamos a ir a ras de suelo, a ver si podemos encontrar algo interesante que podamos llevarnos para casa. Ya quedamos de camino, pues si encontramos algún ore que podamos coger, alguna cosa que puede ser que no tengamos ahí en base y la llevamos, pues ya está por allí, de hecho suele haber bastante sal en el fondo de estos biomas, no sé por qué, curioso motivo, por ejemplo, ahí tenemos sal, vale, hay alguno también por ahí, sal desde luego nos interesaría bastante coger porque luego en base empieza a escasear, no sé si va respawneando o no, pues desde luego va a costar, cuesta un montón encontrar allí en base un poquito de sal, con lo cual vamos a sacar deslizador, cogemos un poco de sal para hacer agua más que nada, para quizás a largo un pescadito también nos puede venir bien, ahí veo más sal más adelante, bueno, pues eso aprovechamos, un pelín de cobre, en fin, minerales que ya tenemos, por supuesto tenemos un montón además, pero no nos viene mal, ya que pasamos por aquí, pues oye, los cogemos y nos vamos cargaditos para base y ya está. Eso de ahí, bueno, será una especie de hongos o algo así, o líquenes, no sé, ni idea. Titanio, este material tan rarísimo en el juego del cual tenemos un montón, esto creo que da mercurio o algo así, sí, pues eso, un pequeño cristal de mercurio, bueno, si se puede decir eso, la verdad no tengo ni idea si el mercurio cristaliza o no, no sé, no, vamos, ni caso me hagáis. Pues un montón de sal que tenemos por aquí, ahí está, sonando, vale, perfecto, bueno, pues volvemos para base, vamos a ir al Seamood, hay que ir rapidito que nos quedamos ahí en oxígeno, pero por suerte con el deslizador la verdad es que es un suspiro, no cuesta nada, apagamos la luz del deslizador, entramos al Seamood, ahí está, venga, respiramos de nuevo. Bueno, pues vamos para base, manteniendo la profundidad sin bajar mucho más, aunque esta zona desde luego la exploramos completamente cuando vinimos la vez anterior, o sea que crash zones aquí no va a haber ninguno absolutamente, vamos subiendo, eso es, bueno, pues de repente una gran cordillera aquí que parte las zonas totalmente, aquí tenemos una cobecita por la cual pues podemos entrar sencillamente por echar un ojo, aunque dudo que haya algo de nuestro interés, bueno, aquí grandes vetas para el traje cuando lo podamos disponer de él y que aún queda una buena cantidad de espacio en el traje, con lo cual vamos a salir, miramos todos estos recursos, un pelín de titanio, pues oye, bueno es, si cogemos cobre, cogemos plata o cogemos plomo, lo que sea, pues también nos viene genial. Ahí de hecho tenemos alguno más, ahí arriba tenemos otro, venga, pues aprovechamos, llenamos el inventario, luego para fabricar una taquilla, la verdad es que gastamos muy poquito, así que todo lo que podamos llevar para base, bien está, aunque no sepamos muy bien para qué lo vamos a utilizar, siempre que nos haga falta algún material, pues podemos tirar de inventario, ir a la taquilla y ver si tenemos ahí por casualidad, pues algún, alguna beta o algún recurso guardado, bueno, volvemos al Seamuth, que realmente no hay mucho más que hacer por aquí, aquí tenemos algún ore más, vamos a aprovechar ya que estamos por la zona, titanio, esta que nos cae en la cabeza, para el saco, venga, y algo más por aquí, un poli más de cobre, en fin, un montón de cobre, la verdad es que sí, vamos a tener una barbaridad, inventario lleno, ya se llenó, bueno, pues nos podemos marchar, de hecho no, podemos incluso bebernos una botella de agua, que me he cargado creo que dos, en la isla, hemos bebido un montón de agua, pero bueno, en fin, si lo hemos hecho es porque hace falta precisamente, esto vamos a recogerlo, y la otra botella de agua, pues nos la podemos beber igualmente, ya no nos queda agua de la que fabricamos, la verdad es que el viajecito no ha sido muy largo, pero nos ha llevado un coste, al final nos cuesta bastante, entramos al Seamuth, venga, y vamos otra vez para base, eso es, bueno, un pequeño lagazo, como siempre, nada nuevo, aquella zona la exploramos también, me suena que sí, que fuimos mirando esa planicie, nuestra nave exactamente está para allá, sí, de hecho claro, la exploramos porque era la vía directa para volver de la isla hacia base, con lo cual, pues por supuesto, por aquí pasamos además, rasantes, bien, uy, cuidado con ese pez, nos ha dado ahí un viaje, se va dañando el Seamuth, desde luego lo bueno es que lo podemos ir reparando, aquí creo que incluso estuvimos, si no habría algún recurso de forma visible, sí, esto lo exploramos además, es que si no habría que alguna cajita fuera, algo destacable, algo que pudiésemos ver, que tuviese, pues eso, algo que investigar y creo que no hay absolutamente nada, una voltecita más por esta zona, vamos a bajar ligeramente, ahí tenemos la entrada, bueno, pues al final lo hemos aparcado ahí, pero bien aparcado, bueno, vamos a entrar, va, por si acaso nos dejamos algo, que es que esto sí que parece fragmentos de estiltraje, destiltraje, bueno, pues el destiltraje habrá que hacerlo, desde luego que sí, no sé ni lo que es, ahora lo miraremos, porque tenemos la receta y nos lo va a explicar, por supuesto, pero lo único que sacamos de aquí es más y más titanio, esta puerta está cerrada, cosa que me extraña, porque me suena que llegamos a abrirla, no sé, pero va a haber más fragmentos de destiltraje casi seguro dentro, pues sí, un destiltraje, por si acaso, no nos hemos quedado bien con la receta, pues eso, que no se pierdan, inventario lleno, con lo cual esto nos interesa más bien entre poco y nada, podemos salir de aquí, volver al Seamuth y marcharnos por fin para casa, venga, al Seamuth, subimos y camino a casa, venga, 300 metros, está muy cerquita ya, estamos casi casi ahí, aquí en esta zona creo que la investigamos un montón, así que es difícil encontrar algo de provecho, hay pequeñas formaciones, no, son como, bueno, pues áreas de tierra y ya está, la verdad es que el terreno se va generando un pelín a saltos, un pelín de más, le cuesta mucho al juego, bueno, pues irlo cargando, lo cual es normal, es mundo abierto, problemas entre dimensiones, o sea, total, hay profundidades brutalmente, vamos, muy, muy, muy profundas, es que hay, hay zonas que llegarán, no sé cuántos metros puede haber en algunos sitios, vale, ahí se dibuja de repente esto, es un pelín raro ese procedimiento, pero bueno, en fin, vamos a entrar a ver si podemos cultivar las plantas, con cuidado, porque creo que con un botón se comen y con otras se cultivan, y no queremos comernos las semillas antes de ponerlas ahí, se habrán estropeado seguro en el viaje, pero creo que se pueden cultivar igual, según dijisteis, esto aquí, árbol de linterna, vale, perfecto, no está iluminado, pues no sé, requeriremos aquí algo seguramente, porque entiendo que deberían iluminarse de alguna forma, no podemos recuperarlo tampoco, se queda ahí, bueno, pues no sé si es que ha sido cultivado y tendrá que ir creciendo, o hacemos un trasplante, o como va la historia, pero desde luego, al menos ahí lo tenemos puesto, no sé, ya os digo, no tengo ni una más remonta idea, bueno, pues esto aquí planteado, perfecto, vamos a ver, tendríamos que hacer el tema del destiltraje, vamos a ir hacia base, vamos a revisar qué tal, qué tenemos por aquí, titanio, tenemos litio, vale, célula de energía, esta está descargada, lo suyo sería dejarla allí, de hecho, incluso quizá fabricar alguna taquilla más, unas cuantas, ir seteando por distintos proyectos, a ver cuál, cuál nos interesa más tener ahí, de hecho, vamos a ir hacia esta zona, a ver si tenemos algo interesante, vamos a cocinar además, habrá que coger un poquito de coral, y tenemos mensaje nuevo, vale, pues vamos a ver primero, la receta del destiltraje, a ver si está por aquí, equipamiento entiendo que sería, destiltraje, destiltraje, recupera la humedad corporal, bueno, esto sí que es interesante, plata y malla de fibra, pues de eso tenemos un montón, plata tenemos aquí bastante, entiendo, no, tenemos únicamente un pegotito de plata ahí, bueno, pues para ir a por plata habrá que ir lejos, y malla de fibra, de eso esto sería lo más interesante, porque si recuperamos la humedad corporal, eso que nos ahorramos en estar viviendo agua todo el rato, que es uno de los mayores hándicaps que tenemos, a ver este mensaje que nos dice, pasajeros foráneos a bordo, coordenadas adjuntas, vaya pues, hemos caído a menos de un kilómetro de la zona del accidente, pero nuestro camino hasta el punto de reunión está irradiado y solo tenemos un traje anti irradiación, vale, estos son los de antes, en fin, son los, van llegando aquí los mensajes como muy fragmentados, va contando la historia como a trozos, aquí sabemos que hubo uno que salió sin el traje bien abrochado y sufrió irradiación y murió el hombre por ahí, en fin, un pequeño drama, vamos a buscar solamente si hay plata aquí, podríamos haber hecho esto incluso un poquito más cerca, no nos habría costado nada, y malla de fibra pues sí que habrá que ir a recogerla, pero es algo que cuesta más bien poco, aquí no tenemos plata, tenemos un montón de materiales, desde luego que sí, podemos por ejemplo coger el titanio, sacarlo de aquí y dejar aquí pues un par de cosas, malla de fibra incluso tenemos ahí una unidad, bien está, magnetita tenemos aquí, esto es magnetita, vale, esto es sal, nada interesante que meter aquí, esto por ejemplo es litio, litio tampoco lo tenemos en esta zona, pero el plomo por ejemplo sí, vale, a ver si vamos distribuyendo más o menos esto de una forma razonable, de hecho aquí tenemos plata, bueno pues genial, nuevo mensaje, vale, como era de esperar, bueno pues aquí metemos el litio y vamos a meter por ejemplo pues por aquí el cobre, no sé, la sal no, cuidado con la sal, la sal no la llevamos nosotros, vale, perfecto, las coordenadas estas son de la cápsula 6, las cuales ya no nos pintan mucho, pues vamos a ir a por un poquito de fibra, que creo que debería estar, aquí están justamente, vamos a cortar un par de pegotitos de estos para hacer el traje, el estiltraje, a ver si por fin podemos dejar de sufrir tantísimo con el agua, que es que no paramos de beber y no tenemos ni de, vamos, ni de broma dos, no sé cuánto nos hará falta, ya que, bueno, nos hemos cargado la planta entera, vamos a coger tres o cuatro a ver si nos da aquí más, tenemos el traje lleno, vale, sí, inventario lleno, bueno pues a ver, tenemos un poquito de malla de fibra, creo que hacían falta dos, con lo cual deberíamos tener suficiente, bueno pues vamos a comprobarlo y ya está, vamos para base, escucharemos primero ese mensaje, por si acaso decía algo interesante, bueno ahí está, en fin, a ver qué dice este mensaje esta vez vale, pues otra vez llega esta especie de código asti extraño en el cual no tenemos absolutamente nada, me gustaría mucho saber cómo suena eso, cómo están contando eso, pero bueno en fin, nada, nada que hacer por el momento un poquito de plata, vale, perfecto, de hecho tenemos más malla de fibra, aquí estoy viendo, sí, no, esto es goma de silicio, vale, malla de fibra y goma de silicio bueno, pues tenemos goma, lo cual está bien saberlo, vamos a fabricar entonces esta malla de fibra, además podemos hacer otro lingote, magnesio vale, esto lo hacemos con la sal, vale, genial, no me acordaba, pero ahora realmente no requerimos hacer magnesio vamos a por ese destiltraje, exactamente, deberíamos poderlo hacer ya, entiendo que sí, destiltraje, vale, recupero, me da corporal, genial, esto sí que nos va a venir de perlas creo que el que tenemos habrá que dejarlo en algún lugar, quizá, esa antirradiación, hay que llevar cuidado con eso, hay que moverse con cuidado no va a ser que nos vayamos en una zona irradiada con el traje antirradiación, o sea, con el traje destiltraje y la liemos ahí, pardísima, que sería otra posibilidad batería, escogeremos otra, nos puede hacer falta para el Simmuth, de hecho, y aquí con titanio deberíamos, por ejemplo, pues bueno, otro mensaje, venga, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? bueno, buenas noticias entre comillas bueno, estamos entre dos tierras, nunca mejor dicho, es cierto bueno, pues nada, en fin, ya vendrán desconocido, cañón de propulsión, gravedad para tener impulsados objetos, esto en teoría todavía no nos hace falta aunque hay una cuba aquí abajo, que desde luego estaría interesante ir a investigar, aunque no veo muy necesario bajar esto debería cogerlo también, desde luego que sí, la batería, la linterna, por lo menos para ir a la isla nos hará un montón de falta porque fuimos y no veíamos absolutamente nada, lo cual desde luego tiene delito y en cuanto a esto, pues realmente poquito hay que fabricar, vamos a comprobar con la herramienta de Habitats a ver, ¿qué nos costaría, por ejemplo, fabricar esto allí? la verdad es que no sé muy bien qué hacer exactamente ahora módulo interior, tenemos maceta, esto valdría para cultivar quizá las patatas también, es cierto esto nos costaba exactamente titanio, chip de ordenador y kit de cableado bueno, el cargador de baterías, habría que ver también qué nos costaría, la verdad vamos a ver, chip de ordenador, ¿qué requeríamos exactamente? plata, seguro plata, cuarzo, muestra de placa de coral, vale, kit de cableado, mineral de plata o sea, un montón de plata vale, pues habrá que ir a por plata, por supuesto, para poder hacer ahí lo que queremos hacer pero vamos a comprobar mientras tanto, o sea, primero antes de nada exactamente esto de aquí vamos a entrar eso es bueno, pues sí, ha empezado a crecer ahí algo genial, pues entonces sí que va a crecer el arbolito vale, pues podemos coger luego una semilla más y yo creo que plantarla, ¿eh? de hecho, vamos a ver si nos cabría otro arbolito más aquí bueno, pues perfecto, al menos es comida, que es lo que buscábamos si bien está la cosa bueno, pues para esta zona habría que buscar un poquito más de cuarzo para otra taquilla más, por supuesto pero habría que ir primero a por un tubo estos de coral para intentar, digamos pues eso, sacar algún pequeño fragmento por ejemplo, de aquí mismo para poder fabricar lejía y tener agua aunque es verdad que con el destiltraje deberíamos gastar bastante menos vamos a ver, destiltraje eso es no sé a qué velocidad va a bajar a partir de ahora la verdad que no lo tengo muy claro pero entiendo que quizá con llevar un par de botellines o tres habría de sobra lo que podemos hacer más adelante sería coger peces desalarlos y guardarlos para comer los milones sería lo ideal aquí tenemos uno que pasa cerquita a ver si con el deslizador vale, pues nos están diciendo que quizá sea interesante ir hacia la aurora también más adelante habéis dicho en comentarios que los he leído no tuve tiempo de responderlos en el momento adecuado pero los estuve leyendo y que por la parte de atrás de la aurora había algún yacimiento también interesante que investigar desde luego que sí vamos buscando la maldita piscina lunar pero por ahora no ha habido suerte ahí está otro mirón que pillamos de rebote vamos a cocinarlo bueno, pues a ver esto, no sé si la humedad está a 35% lo que vamos a hacer va a ser no beber agua por el momento a ver si realmente perdemos menos humedad o la recupera o que está haciendo eso la verdad es que no tengo ni idea empecemos con la lejía por supuesto, venga un poquito de lejía ahí la tenemos más lejía para un par de botellines vale, si vamos perdiendo un pelín de agua imagino que entonces lo que pasa es que la perdemos bastante más lenta tres pues tres tranquilamente, sin problema y el pescado vamos a comprobar que está en buen estado eran 32 y menos 2 vale, sí pues al estar curado como veis nos mantiene perfectamente las propiedades o sea que sí vamos a fabricar esos peces desalados que nos van a venir de perlas comida curada mirón salado eso es bueno, pues entonces la sal desde luego súper recomendable recogerla también es súper súper recomendable bueno, pues ya tenemos esto perfecto ya hemos hecho lo que podemos hacer en teoría deberíamos ver qué más podíamos hacer aquí a ver si nos interesa quizá mover algún material de aquí hacia aquella zona no interesaría por ejemplo encontrar mucho plata habrá que volver a la isla aquella que no pudimos investigar en fin un montón de historias vamos a comernos primero un pez vale, vamos de hecho a fabricar primero el agua también el agua eso es a 12 onzas ya sabemos un tercio de litro aproximadamente la verdad que el tipo bebe agua al final en un día tampoco se bebe todo el agua que sería recomendable lo cual es curioso está hasta cierto punto vendido pero desde luego que las botellas parecen enormes para lo que son en realidad el titanio podemos incluso compactarlo en un lingote de titanio que ya veremos a ver para qué gastamos la base la podemos ampliar también es cierto pero con qué objetivo realmente creo que no hay ningún objetivo como tal quizá si conseguimos que las plantas crezcan más o menos rápido lo cual pues no depende mucho de nosotros creo que están ahí están muy pequeñitas todavía así que habrá que esperar que crezcan y ver si podemos hacer algo en cuanto al cuarzo me encantaría encontrar un montón de cuarzo aquí por ejemplo tenemos una pequeña beta bueno pues oye vamos a ir a por ella tenemos cuarzo aquí tenemos la luz vamos a investigar un poquito esto vale el cañón de gravedad por ejemplo nos serviría para levantar esta roca en caso de que se pueda hacer y nos interese de alguna forma bajar por ahí cosa que no tengo para nada clara por ejemplo aquí también tenemos otra pues no sería un mal objetivo sencillamente por levantarlo esas rocas parece que estén puestas ahí están pidiendo por favor que vayamos a levantarlas o algo así lo cual desde luego es curioso mineral de cobre en fin más minerales que será por betas hay de todo y tenemos de todo básicamente pues oye el cañón este antigravedad quizás sí que nos interesaría bastante fabricarlo el tema del Seamuth también necesitamos la piscina lunar la maldita piscina lunar que no aparece por ningún sitio la verdad es que estuvimos quedados habrá que acercarse a la aurora seguramente intentar recuperarla allí porque por ahora hemos tenido una suerte esquiva con el tema ese en fin bueno vamos a ver vamos otra vez a base ahí estamos perfecto vamos a en principio quizás deberíamos compactar de lo que teníamos no no había nada que compactar no había nada que hacer con lo que teníamos vamos a dejar aquí entonces parte de los recursos por ejemplo los peces se vienen el agua también esto más 40 más 40 sí en fin parece que hay un mensajito pero no es nada grave la señal la podemos dejar que ya no pinta nada con nosotros el titanio se puede quedar también el oro el lingote esto se va a venir porque es para el deslizador el traje anti-radicción quizás deberíamos ir a la aurora a investigar por la otra zona por el otro lateral a ver si encontramos algo que nos pueda servir y lo claro si lo hacemos deberíamos cambiarnos el traje cuanto antes pues oye vamos a ir a por aquella zona de la aurora a ver si encontramos algo que nos pueda llamar la atención que desde luego no tengo ni idea aquí tenemos cuarzo entiendo que sí vale pues vamos a salir de nuevo venga vamos a dar unas cuantas vueltecitas es lo malo que hay que ir y venir muchas veces vamos a venir aquí entraríamos aquí bueno otra vez bienvenidos crearemos una nueva taquilla luego las iremos las ordenadores fuera de cámara es la historia tenerlas todas ahí bien ordenaditas para que tengamos todos los recursos bien colocados y luego la zona de crafteo pues la haremos cerquita de aquí de titanio hace falta dos y bueno pues curiosamente lo llevamos todo encima creo que sí aquí tenemos uno por ejemplo pues se viene con nosotros ahí está vamos a esta taquilla y la completamos bueno ¿qué nos falta? más titanio? vale hemos cogido solamente uno hace falta dos ahora sí venga venimos aquí y la terminamos perfecto pues aquí vamos a dejar no sé en principio por ejemplo sal porque la llevamos aquí vamos a dejar lo que son nuestros utensilios por ejemplo esto el tanque de O2 bueno lo vamos a seguir llevando porque nos puede venir muy bien y el destiltraje lo vamos a dejar porque vamos hacia la zona de la aurora tenemos un montón de agua para beber con lo cual no habrá problema ya cuando volvamos de la aurora nos lo calzamos y ya nos lo dejamos puesto un largo tiempo bueno llevamos un pescadito y una botella de agua con lo cual en principio vamos muy bien surtidos de lo que necesitamos y esto se lleva a un viaje gordo porque está ahí como perdiendo aire o alguna historia así vamos a repararlo antes de nada reparar 59% habremos montado no reparar ahí está venga reparamos este bicho ya está se desella esa fuga perfecto vamos a ir entonces al lado opuesto de la aurora a ver si encontramos ahí la dichosa piscina lunar que es lo que me gustaría encontrar de todas todas pero es lo más esquivo del juego al menos por ahora la aurora está hacia allí con lo cual emprendemos camino directamente hacia aquella parte venga vamos a ir bordeando lo que es la parte de atrás a ver si encontramos algo interesante aquí que tenemos más cuarzo vale pues en fin dirección ahí sureste hay cuarzo interesante por saberlo para tenerlo en cuenta y aquí vamos a ir porque esta zona creo que no la hemos explorado realmente no hemos pasado por aquí en ningún momento vamos a ir buscando a ver si encontramos algo bueno este bioma así que me suena parecía que había como un cable submarino enterrado pero no era sencillamente el escenario cargando bueno pues eso vamos a ir explorando aquí tiene que haber un montón de plata por estas cuevecitas seguramente habrá también acechantes habrá un montón de dientes seguramente si nos pasamos por aquí un rato suficientemente largo pero por ahora tampoco tiene mucho interés bueno vamos a ir cruzando esta zona poquito a poco a ver que tenemos por aquí una zona también de craseo parece que hay algo que investigar haber visto ahí un bicho raro no era pequeñito pero estaba muy cerca vale es que a veces te confunde porque crees que es un bicho gigantesco y luego es un bicho ahí de tres al cuarto pero que está súper cerquita bueno vamos a ver esto creo que estará todo investigado tenemos aquí un contenedor de suministros que podemos abrir igualmente y una botella de agua bueno pues genial vamos a ver aquí tenemos para investigar el fragmento del puente ciclops creo que lo teníamos entero o nos faltaba muy poquito no 33% vale pues esto es un nuevo ostras ostias pues se lleva el simud pero que no pues no me esperaba esto es buena idea ir a por el simud se lo ha comido o sea lo ha roto este es el bicho que el otro día os mostraba que os decía que daba un montón de miedo pues ahí está ya veis el susto que me ha pegado es que no me ha he visto la luz moverse del simud y ha sido cuando me ha acojonado vivo porque no me esperaba que se estuviese moviendo o sea no tenía ningún sentido que eso se moviese solo bueno pues en estos abismos está este bicho grande mmm en fin quizá me habéis llevado aquí seguramente para ver esto seguramente no sé en fin es que jugar la serie grabándola y tal pues eso es siempre un pelín distinto a jugarla cuando estás en casa tú solo ha roto la mitad del simud habría que reponerlo habría que repararlo fragmento del puente ciclops bueno pues un pedacito más bueno pues me ha dado un susto en el momento vamos me he quedado me he quedado bastante alucinado no me esperaba que se moviese la luz del simud y eso ha sido lo que me ha pegado el susto básicamente quizá al no pasar de esta zona no lleguemos a despertarlo es que está muy cerquita el oro estamos ya justamente en la cola no sé si será el mismo bicho si habrá dos distintos no tengo ni idea cañón propulsor tenemos la receta ya con lo cual más titanio vamos al simud de nuevo bueno en fin sobresalto me ha dado el maldito bicho vamos a intentar investigar un poquito por aquí vigilando que el bicho no se acerque mucho no interesa encontrarse con él porque no nos va a aportar nada interesante más contenedores en fin quizá con más células de energía más trozos del fragmento del puente ciclops vamos a fabricar antes el ciclops que tener la piscina lunar y a este paso vamos a tener antes la receta botiquín bueno pues bien nos viene venga al simud y sobre todo no te quedes parado mucho tiempo en un sitio venga vamos a ir investigando un poquito más hacia el sur por toda esta zona bueno aquí hay una gran zona de restos parece a ver que habrá por aquí interesante veo fragmentos del puente del ciclops otra vez más fragmentos suelen concentrarse es una cosa que para mi gusto no acaba de estar del todo como me gustaría digamos que que se aglutinen tantísimo los restos y tengas que encontrar el puente ciclops aquí sí o sí cuando el craseo ha sido como una cosa muy muy aleatoria no es que se hayan distribuido los restos de una forma ahí súper determinada es cierto que por ejemplo si había una bahía de vehículos pues habrá terminado más o menos en algún punto tenemos esto ya también no interesa mucho investigarlo bueno pues eso entiendo que debería estar quizá un poquito más diseminado más mezclado que cueste un poco más encontrar las cosas bueno cosas en concreto sería aquí no tenemos nada que investigar tampoco no más fragmentos del puente ciclops aquí tenemos un contenedor vamos a investigarlo y hay un mineral que si lo he visto antes no sé qué será parece como el vidrio esmaltado pero no tengo ni idea si puede ser eso vale fuente de energía genial porque para el simud nos viene de perlas aquí restos de metal en fin nada interesante bueno titanio en fin otro poquito más de titanio no veo ningún bicho moverse por ahora está ahí el aurora la verdad es que da bastante mal rollo lo que vamos a hacer va a ser dar la vuelta por la parte de atrás y ver si más allá tenemos algo interesante ya que de agua y de comida vamos bien en principio no hay problema esto pues será para el traje prawn porque tiene un tamaño bastante descomunal como para que lo podamos manipular nosotros más sal bueno pues aquí más restos también sí parece que sí esto parece una fosa tremendamente profunda estamos a 100 metros y sigue cayendo bueno se puede abarcar tampoco hay problema vale vamos a ir bajando hacia aquí tenemos otro contenedor más fin que será otra fuente de energía más cañón antigravedad aquí pues parece que sí bueno pues no interesa demasiado desde luego que no vale tenemos aquí eso pues parece que se han deslizado aquí como por esta cima hacia abajo no vemos nada por aquí tampoco compensa mucho más ir bajando habrá que plantearse reforzar el casco del simu c para poder llegar a ciertos puntos que no hemos llegado todavía a ver si encontramos por ahí claro pero hace falta la piscina lunar es que estamos ahí súper limitados por eso y dónde deben estar los restos de la piscina lunar me pregunto porque seguro que vosotros lo sabréis los que hayáis jugado la habréis fabricado mil veces pero yo es que la verdad por ahora ni le he visto ni se le espera vamos a ver esto de aquí exactamente si tenemos algo dentro bueno otro panzazo que no hemos pegado al simu vamos a salir de hecho a repararlo vale no veo ningún bicho es que me ha dado un buen susto me he quedado ahí sin palabras un poco más y venga reparamos esto a este bicho cuanto antes así que esté arreglado si se lo lleva otra vez es que se lo ha llevado lejos eh imagino que si estemos nosotros dentro se lo come igual verdad no tiene ningún problema no hace ascos bueno las sombras de los bichos hay que ver si más cañón propulsor más titanio pues no de titanio tenemos un montón y no queremos más la verdad cuando queramos de hecho iremos a buscarlo bueno vamos a ir transitando toda esta zona a ver si encontramos algo no veo nada así a primera vista que me llame mucho la atención vamos a salir solamente por ver vale está ahí la aurora bueno pues los dominios del bicho este deben estar por aquí cerquita seguramente pues si estamos a 40 metros el agua súper turbia que no se ve absolutamente nada vamos a ir descendiendo un poquito a ver si podemos seguir rastreando esa zona aunque sea ligeramente pero a mí me da que el bicho lo que vive es por aquí por la parte de atrás de la aurora porque esto es súper profundo y se presta mucho que haya bichos de ese carácter así con malas pulgas que apenas se vean en terrenos con muy mala visibilidad para llevarte el susto y toda la historia más restos ahí de la nave nada que investigar nada sí ostras está ahí he visto su sombra uff ¿habéis visto la sombra pasar? bueno pues nos vamos a ir moviendo de aquí no me gusta nada verlo a ver no sé por dónde está entrando el sol el sol entra por ahí pues ha debido pasar por arriba de nosotros de hecho se sacude todo como si hubiese un terremoto o algo así por el estilo es que me da un mal rollo el bicho este en fin vamos a ir volviendo para base ¿sabéis que no pusimos el modo hardcore? estuve tentado de ponerlo porque la idea es no morir pero claro es que en un juego al que no conoces y con lo torpe que nos movemos a veces me imagino que habríamos muerto más de una vez ya el bicho vale no lo veo pero esta es su zona de influencia clarísimamente o sea aquí no es recomendable de hecho mirad como se sacude todo el mapa es como si fuese un terremoto o algo por el estilo no lo sé quizá lo produce él quizá no no tengo ni idea pero tampoco tengo ningún interés en comprobarlo por otra parte aquí es donde hemos estado antes si no recuerdo mal sí creo que sí sí porque aquí lo hemos investigado bueno pues aquí no hay nada en fin bueno de hecho aquí ha sido donde le ha enganchado el bicho o muy cerquita con lo cual vamos a ir desplazándonos un poquito más hacia allá y volviendo hacia base recorriendo esa zona a ver si encontramos algún resto del crash este que puede interesarnos investigar la piscina lunar donde andará no lo sé la verdad largo tiempo buscándola es casi el objeto más deseado el que me hubiera gustado encontrar al principio del todo casi que antes de un montón de historias el destiltraje por ejemplo pues podríamos haber tirado sin él es algo útil pero la piscina lunar es vamos aparte que tiene una pintaza porque se entra por debajo con el Seamuth se atraca ahí el mini submarino y queda súper bien a ver si lo dejamos de romper también contra las paredes que estaría interesante vale ya no veo más al bicho estamos relativamente lejos de la aurora por lo menos por ahora aquí tenemos otra nueva caída vale y más restos venga pues sigamos buscando restos eso es las sombras la verdad es que a veces dan muy mal rollo porque eso antes he visto solamente la sombra del bicho pero es que con ver la sombra te sobra se ve gigantesco ahí como con unas una especie de colmillos gigantescos hay unas garras en la boca rarísimas no sé es que tiene pinta de todo menos de tener amigos esto más resto de cañón propulsor lo que vamos a hacer va a ser ir a base fabricarlo levantar esas dos rocas que hay por allí por casa por curiosidad porque estamos ahí como un pelín perdidos y no tengo ni idea de qué es lo que habría que hacer bueno la aurora parece que se diseminó por una amplísima zona porque vamos aquí hay trozos de un tamaño impresionante y aquí tenemos algo que investigar no restos de metal algún cajón quizá con un trozo del cañón con esta antigravidad dentro pero no vemos algo así tal cual digno de ser investigado allí exactamente igual otro cajoncito con más historias nada importante bueno pues nada vamos a ir buscando por todo este fondo marino por ejemplo aquí parece que está todo como muy vacío si no esto está como a medio acero algo así esto es un error de generación del terreno de hecho todo esto parece que no hay absolutamente nada ni pececitos las texturas cambian muchísimo parece como que no esté modelada esta zona del mapa directamente diríamos algo así bueno aquí llegamos a nuevo bioma tenemos ahí más bolas de estas luminiscentes cosa que en fin no sé para qué podrán servir ahí se ha renderizado algo por un momento vamos a salir a ver qué es esto tenemos ores por supuesto pero si esto es algo para investigar tienen esta pinta este tipo de cosas son compensador de presión del ciclops bueno pues interesante aunque no sé si estaba investigado no no teníamos nada de hecho hacen falta dos bueno pues cosas nuevas por lo menos está bien de hecho con el ciclops podríamos bajar más si tuviese un compensador de presión de algún tipo cosa que no tiene pero claro hemos encontrado este resto aquí tirado en mitad de la nada quizá hay un pedazo enorme vale pues ya tenemos objetivo por ahí vamos a investigarlo está muy profundo para el ciclops o sea para el el simud pero bueno vamos a ver para allá que vamos a ver si podemos investigar eso cuidado con la profundidad lo mantenemos ahí aunque sufra un pelín el simud no pasa nada nos acercamos aquí todo lo posible nos quedamos justamente en el límite para tenerlo fácil para salir bueno fácil relativamente fácil ahí tenemos la entrada perfecto bueno pues el simud lo colocamos justamente arriba a ver que se está dañando un poquito con la profundidad vale 198 metros perfecto lo dejamos aquí se ha hecho un trapo lo hemos dañado bastante pero bueno en fin es lo que hay vamos a ir entrando a ver si encontramos algo aquí que nos pueda servir a ver si podemos movernos bien nos ha quedado la vista como un pelín bugueada ahora sí venga a ver que tenemos por aquí no me gustan mucho estas naves porque te juegas la vida un montón sobre todo cuando tienen esa forma de laberinto tan tan enrevesado vale pues ahí parece que sí que hay restos que podemos investigar de algo piscina lunar sí por fin lo he visto en algún sitio no sé dónde lo he visto pero lo he visto se ha dibujado por un momento no sé dónde estará ahí está piscina lunar perfecto tenemos el primer fragmento 50% nos falta la otra mitad vale ¿dónde está el simud? con cuidado 50 metros vale pues vamos a respirar no quiero morir aquí no quiero morir con la piscina lunar recién encontrada que es la historia que hemos estado buscando y vamos a ir bajando pues poquito a poco por fases para ir respirando no tener ningún problema de hecho llevamos muy justitos pero justísimos vamos ahí está quizá deberíamos llevar aquí el casco para reciclar el oxígeno porque está por debajo de los 200 metros y ahí quizá sí que nos serviría pero está en base así que bueno vamos a jugárnosla un pelín vamos a intentar buscar algún resto más de la piscina lunar que si encontramos eso vamos triunfazo pero del todo cuidado el simud está 200 metros no 198 perfecto venga pues otra vez ponemos esto en marcha vamos a toda la pastilla para adentro no vamos a intentar colisionar con nada aunque bueno falta decirlo para ir torpeando al máximo venga en cuanto lleguemos al 50% de oxígeno madre mía si por aquí es por donde hemos venido ¿dónde vas? es por aquí hombre pues aquí hay más trozos sí yo creo que va a estar para investigarlo aquí sí ahí está perfecto pues oye volvemos a base vamos a cogernos el traje para reciclar el oxígeno ya venimos aquí traje de buceo reforzado vale eso tampoco lo teníamos perfecto piscina lunar bueno vámonos vámonos a base yo creo que ya está interesante lo que hemos visto aquí a ver la salida estaba por ahí justamente ya creo que hemos visto más que suficiente en el día de hoy vamos a ir a base fabricamos esa maldita piscina lunar para intentar mejorar el simud cuidado que no llegamos y vamos a venir aquí a estas coordenadas en cuanto podamos para intentar recuperar todo lo que se pueda con el traje este que recicla el oxígeno vamos de hecho a mirar exactamente coordenadas estamos a 200 metros de profundidad perfecto aquí hay distancia de base 840 metros cuidado está cargando el mapa no 547 metros dirección exacta vamos a ver es un bueno norte noreste no estamos como a mitad caballo vale vamos norte más norte que noreste vale perfecto pues aquí como en la raya media perfecto pues vamos a ir a base lo fabricaremos y en el siguiente episodio lo que haremos será venir justamente en sentido contrario que será más sur que oeste con lo cual vendríamos más o menos hacia acá aquí tenemos que tener la base a nuestras espaldas eso es perfecto pues nada vamos retornando a base vendremos en sur suroeste e intentaremos bueno pues seguir investigando cosas ahí que desde luego parece que haya un montón de chicha y me gustaría mucho recuperarla vamos a ver la receta de la piscina lunar exactamente que nos gastaría ciclops ya lo tenemos aquí bueno pues sí lo tenemos para fabricar no me lo puedo creer creo que no tenemos la receta toda ¿no? bueno pero el caso es que sí que nos da todo lo que requerimos bueno pues no sé vamos a ver piscina lunar es lo que interesa ahora que es lo principal piscina lunar ¿dónde estará esto? entiendo que debería estar bastante más arriba porque es algo lo último que hemos investigado prácticamente lingote de titanio lubricante kit de cableado avanzado vale pues el lubricante habrá que ir a recoger un montón de algas por supuesto de semillas de esta alga enredadera pero sin problema porque ya lo podemos fabricar por fin estaba deseándolo largos episodios ya vamos buscándolo creo que este es el séptimo si no recuerdo mal con lo cual pues desde el episodio 2 estamos buscando estos restos de hecho mirad que cerquita de esta cápsula que ya investigamos de la número 6 que está ahí en fin ironías de la vida es que está está a dos pasos de base está a dos pasitos es que tenía que estar cerca estaba claro que no podía andar muy muy lejos a ver cuidado con este bicho apestoso en fin pues vamos a dejar aquí el episodio nos veremos en el siguiente que está dentro de muy poquito donde tendremos ahí todo preparado para fabricar la piscina lunar no me quiero poner a recoger ahora el lubricante que os aburráis y tal y en cuanto lo tengamos todo pues empezamos el siguiente episodio la fabricamos y nos dedicamos a otra cosa así que muchísimas gracias por verlo por supuesto y hasta pronto y hasta pronto